Hola, hola, muy buenas tardes, buenas noches a todas las personas que se están uniendo por allí en este nuevo live, este nuevo en vivo del día de hoy, miércoles 15 de marzo. Hoy en nuestra sección Más Arte para el Mundo, tenemos un invitado súper especial que seguro les va a encantar por su trayectoria y su amplia experiencia y sobre todo por la perspectiva que tiene acerca del arte y acerca del tema de diversificar el tema de los ingresos. Así que bueno, vamos a esperar que nuestro invitado del día de hoy se una por acá y mientras vamos a ir conversando un poco acerca del tema de lo importante que es que el artista pueda darse a conocer, que el artista pueda promocionar su trabajo artístico y que sobre todo pueda, digamos, aplicar esa técnica de masificación de ingresos que es tan útil y puede ser de gran utilidad para generar ingresos a través del arte. Así que bueno, acá esperamos un poco que nuestro invitado se conecte el día de hoy. Esperamos a ver que se conecte ya. Y las personas que se están uniendo, cuénteme de dónde se conectan. Un saludo muy especial a todos los artistas que están el día de hoy, a los seguidores que especialmente están allí constantemente apoyando el trabajo artístico. Bueno, allí listos. Bueno, sí, sabes que es muy importante el tema de entender y saber por qué tenemos que promover nuestra arte. ¿Ya? Así que bueno, vamos, esperemos un poco que se unan nuestro invitado del día de hoy. Esperando un poco. Saludamos a los que están uniéndose por acá. Hola, Jaime. Jaime Escortor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Listo. Vamos a esperar un poco. Seguimos esperando. Déjame contactarle y decirle que ya estamos aquí. Y que pueda unirse al live de hoy. Así que bueno, mis artistas emprendedores, es todo un desafío, sobre todo al día de hoy. El mantenerse activo, sobre todo en las redes sociales, sobre todo en las diferentes plataformas. Porque a veces creemos que, de hecho, puede demandar muchísimo tiempo el hecho de mantenerse, mantenerse activo, mantenerse activo en las redes. Hola, Jaime. Cordial saludo para ti también. Cuéntame, ¿de dónde te conectas el día de hoy? Desde Colombia. Un saludo a los artistas colombianos. Hay mucho talento en Colombia, Argentina, Colombia. Pero mucho, mucho talento en Latinoamérica. Talento que vale la pena dar a conocer y promocionar. Listo. ¿Y nos puedes hablar un poco acerca de tu disciplina? Cuéntanos un poco. ¿Cuál es tu disciplina artística? Mientras se conecta acá, la persona con la cual vamos a... 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 El tema de estar constantemente en las redes o tener una presencia o mirar el tema del emprendimiento digital como algo importante que tiene que ser parte de la carrera artística como tal. Así que... Listo. Listo, listo, listo. Acá esperamos que se conecte nuestro artista el día de hoy. Listo. Vamos a esperar que se conecte. Es escultura monumental en acero. Uf, interesante. Interesante, interesante. Interesante, muy interesante. Vamos a esperar acá. Nuestro invitado del día de hoy. Uy, ya está. ¿Está acá? Ya. Hola, hola. Hola, hola. Un gusto de saludarte. Muchas gracias. Listo. Un gusto también tenerte por acá. Seas muy bienvenido acá a mi sección Más Arte para el Mundo. Un gusto saludarte nuevamente. Mira, qué rico que tenerte acá. Bueno, para iniciar de una vez, me gustaría, bueno, primeramente que te presentaras un poco y nos hablaras acerca de ti, de ti como artista y sobre todo de tu disciplina. Un poco acerca de ello. Ok, bueno. ¿Cómo se llama? Bueno, mi nombre es Milton Estuardo. Soy dibujante. Bueno, manejo muchísimas técnicas, pero me gusta considerarme como dibujante. Es como la característica en la cual inicié, con la cual empecé. Yo creo que, bueno, la mayoría comenzamos dibujando a lápiz, a grafito. Y es la que me mantiene hasta ahora, la que más me siento mucho más cómodo. Y, bueno, y después con el tiempo comencé a aprender otras técnicas. Soy de Chile, de la comuna más bella del mundo, que es Penco. Siempre digo ahora mismo. Así que, bueno, eso. Ya. Y, bueno, también manejo con muchísimos tipos de técnicas. Pero ser dibujante a grafito creo que eso es lo que más me gusta. Es como dentro de mis mayores características. Ah, ya, ok, buenísimo. Y, por ejemplo, ¿cuándo te das cuenta que, o cuándo nace ese espíritu de artista que lo desarrolla y lo llevas a cabo? ¿Cuándo te das cuenta que precisamente es eso lo que quieres hacer? Bueno, o sea, yo comencé a dibujar desde muy chico. Yo creo que eso es algo que nos caracteriza a la mayoría, a la mayoría de los artistas. O sea, me refiero en formato general, desde la música, desde la literatura, desde la escritura, la poesía, el cine, fotografía, etcétera, etcétera. Siempre he llegado con la poeta y llamar la atención desde pequeño. Y el dibujo para mí estuvo acompañado desde muy chico. Aparte que la mayoría de los niños, yo creo que el 99.9% de los niños, son los que dibujan, ya sea desde chico, desde el colegio, desde el jardín, y desde ahí hacia adelante, bueno, ya me fui motivando. Y no, siempre me gustó el dibujo. Sí, sí, total. Y de hecho, sí, has dado un punto bastante clave, que sí, algo que caracteriza al artista ya cuando de grande o de grande, de adulto, es precisamente eso, que desde siempre fue enfocado hacia las artes escénicas, hacia el tema de pintar, bueno, independientemente de la disciplina, que luego se han ido cambiando y aprendiendo nuevas técnicas. Pero siempre se han caracterizado por estar enfocados, o que su norte siempre ha sido el arte. Creo que sí, particularmente a través de allí. Y ya, cuéntanos un poco, un poco de tu trayectoria, un poco acerca de, cuéntanos un poco acerca de lo que haces actualmente, o de lo que has venido haciendo en el tema del arte. Yo bastante tímido desde que era chico, joven y adulto, más o menos, igual, como bien tímido en el sentido de dibujo. No me gustaba mostrar, no dibujaba como para mí, era como un dibujante dentro de cuatro paredes, no vendían, no hacían cargo, nada. Me gustaba solamente. Y mi esposa fue la que me dio el impulso de, vamos, igual, atreverte, cachai, veamos. Después me invitaron a una feria, y igual estábamos menos complicados. Me acuerdo que una vez fuimos a vender, esto fue hace muchísimo, y atrás fuimos a vender un par de cosas, como una feria en general. Y me dijo, yo estos dibujos, bueno, igual, estaban en carpeta. Yo creo que igual también en parte era como para que se deshaciera un poco, si de una mujer. O sea, me refiero a que estaba todo liderado, echar los dibujos por todos lados, cartones, blogs. Y yo, claro, igual, como con cierto temor, porque no lo mostraba mucho. Y no, se vendieron muchísimo a saber, me acuerdo, y fue como súper gratificante, fue extraño poder vender tu trabajo. Me acuerdo que ni siquiera sabía en cuánto venderlo, no sé, creo que los vendí como mil pesos. Y, claro, y desde ahí, después llego a otra feria, me invitaron, y ya iba con un poco más de confianza, siempre acompañé a mi esposa, y igual como que yo, en ese sentido, la práctica y el trabajo, 100% mía, pero confianza desde el principio, 100% de ella. Ella fue como la que me pensó en todo. Un factor bien. Sí, si no estuviera ella, Milton Estuardo, el artista. Milton Estuardo, el dibujante, estaría, pero Milton Estuardo, el artista, no. Total, seguiría siendo como en tus cuatro paredes, dibujando toda tu inspiración y todo tu tema. Ya mira, gratificante el tema de contar con alguien, en especial a alguien tan cercano, como en este caso tu esposa, y que le pueda apoyar en todos esos sentidos. Porque justamente uno de los principales, digamos que temas, que se dan en el caso de los artistas, es que no cuentan con apoyo de sus personas más cercanas. Sí, claro. Es que también, por ejemplo, igual, o sea, me voy a dibujar, que se dan acá a rato, entonces no era algo como ajeno. De hecho, mi primera acuarela, si la hice a ella, yo no sabía ni siquiera trabajar en acuarela. Entonces, ella me regaló un lápiz acuarelable. El primer acrílico, la primera vez que pintan telas, le hice un cuadro para ella, porque ella quería un acrílico. Y yo le decía, pero si yo no sé trabajar en acrílico, bueno, veamos. Entonces, y claro, y después da tiempo, que yo empezaba a trabajar más, a trabajar más, a trabajar más, y absorber mucho más eso, y aprender otras técnicas, y claro, y de ahí fue como, así monumental la explosión. Y me acuerdo que mi esposa una vez llegó, y me dijo, Libre, un monstruo. Y fue claro, y fue literalmente todo, y de ahí empecé de 0,5, lo que era una inquietud, a mil por ciento, a practicar todos los días, a ver, trabajar, a dibujar muchísimo, fijarse en cada detalle, afinar el ojo, el pulso, desde la postura, hasta la respiración, cuando uno quiere dar un trazo, todo, 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 y ahora mi vida está a tocar, al arte, al dibujo, al trabajo, la acuarela, pastel, todo. Sí, de hecho, fue la oportunidad, a los personas que nos están escuchando, de visitar tu estudio, tu lugar, donde estabas, con tus obras, y verdaderamente, mira, increíble, de hecho, por eso es que estaba, uno le dijo, te quiero entrevistar, te quiero entrevistar, porque me gustó mucho, si te soy sincera, mucho tu seguridad, y de ver como, lo que transmitías, que totalmente, cada una de esas, eh, cualidades, llamarlo así, se veían reflejadas, en cada una de tus pinturas, en cada uno, de verdad, no importa el tamaño, se veía reflejada esa seguridad, esa confianza, en de que sí, mi trabajo es bueno, confío en mí, y aquí estoy. Sí, claro, el, el, a ver, hay algunos, por ejemplo, que me han llamado soberbio durante años, y yo le dije, y yo creo que no, que es confianza, yo tengo una confianza en mí, absoluta, yo sé que mi trabajo es, impecable, y, trabajo por eso, me esfuerzo por eso, me desvelo por eso, y me desvelo porque mi trabajo, el próximo trabajo, sea mucho mejor que el otro, eh, ejemplo, no sé, yo soy, no me gusta, por ejemplo, enviar fotos antes, o del proceso, a los clientes, no me gusta, entonces, por ejemplo, el cliente que llega me dice, chuta ya, pero, pero, pero mándame una foto, mándame algo, el proceso, yo le digo que no, es lo primero que yo le digo al cliente, es que no, yo no voy a mandar ninguna foto, no, envío nada, y ella me dice, chuta, pero igual, ¿cachai? ¿pero por qué? Porque me interesa el factor sorpresa, lo que yo quiero es que cuando tuve a mi trabajo, se le corte el aliento, y ocurre, y ocurre, y eso es, ese es el minuto, ese es el minuto en el cual uno espera, y con el cual uno ha trabajado toda su vida, yo he ido trabajando muchos años, y trabajo para ese momento, yo trabajo para que el cliente, lo tome más que un cuadro, lo tome como una experiencia, como, como, como algo que sea como un viaje, entre el, y, y bueno, y también hay una complicidad, entre el artista, tú, la hoja, el material, la mano, el lápiz que tiene que ser el cómplice de esto, y un baile, y, y, y hablar, ¿cachai? hablarle a la hoja, y conversar, y sentir, cada, 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 cada cosa que haya metida en un trazo para que sea único, y, y bueno, y bueno, literalmente bueno. ¿Sabes qué quiero enfatizar? mucho lo que acabas de comentar, que donde hablas y dices de que tu trabajo, de que confías en tu trabajo, pero que vale destacar que esa confianza no nace de que porque un día te levantaste y dijiste ya, yo quiero confiar, yo, yo confío y punto, no, yo creo que está hecha. no, 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 mira, mira, te cuento una infidencia, mira, te cuento una infidencia, una vez, hace muchísimos años atrás, yo estoy hablando así, pero mucho, mucho, mucho años atrás, yo estaba en un trabajo, o sea, claro, igual había algunos que sabían que yo dibujaba, o sea, me veían dibujar el tiempo libre, cosas así, yo una vez estaba en un trabajo y se me acercó un compañero, y yo me dijo, o sea, es que yo le quiero regalar algo a mi novia, y tú le podías hacer un retrato, y yo le dije, sí, claro, obvio, y esa fue la primera vez que yo hice un retrato, a cancelar, o sea, por pagar a alguien, un encargo, nunca antes había hecho un encargo, y me acuerdo que la niña era muy linda, y el retrato me quedó horrible, horrible, en serio, horrible, era, era pésimo, y claro, obviamente que no se lo pasé, la cosa quedó todo mal ahí, ¿cachai? Yo te estoy hablando del primer encargo que hice hace muchísimos años atrás, y ahí yo caí como casi, o sea, no en depresión, pero me desmotivé muchísimo, y estuve como un mes, dos meses más o menos sin dibujar, y claro, entonces creo que pasaba que mi confianza, era mi confianza para mí, porque yo dibujaba solo para mí nomás, ¿cachai? Yo no tenía a nadie quien me dijera que está bueno, que está mal, o que aquí vaya, y cuando fue la primera vez que tuve, directamente en mi trabajo, no, fue terrible, no, fue terrible, caí muy mal, eso fue un golpe muy duro, pero uno de los mejores golpes, porque sirve, sirve muchísimo, 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 y a partir de eso, después me acuerdo que me volvieron a pedir otro encargo, y dije, ya, dale, ya, y ahí mi esposa me dice, ya, pero tú ni igual trabajas, trabajas tranquilos, mírate en tu espacio, no te molesto, tómate el tiempo que quieres, y todo, y me acuerdo que fue un niñito después, era un niñito, y, en un formato grande, ¿cachai? Con 30 por 40, más enmarcado, parpastú y todo, y yo no la había mandado a marcar, ¿cachai? Nunca antes había mandado a marcar a algo, porque todas mis hojas estaban puestas en, en blocos nomás, por acá en la casa, y me acuerdo que mi esposa estaba en el piso de abajo, en una tienda, ¿cachai? en la cual ahí está, yo la tenía que entregar, entonces, la que me tomó fue a ver, yo estaba trabajando en el retail, en un piso, y va, y, y me los pasa, o sea, llega, yo así, así, fulo, así, sudando, ¿cómo no? y yo era un niñito, y yo se lo entrego, nervioso, sabiendo, lo que ya me había pasado hace tiempo atrás, y ella lo ve, gachai, la señora lo ve, le saca el envoltorio, y se queda en silencio, y yo, sé que, yo sentí que me había enmayado, así, mal, y me dijo, espectacular, y yo así, y ejemplo, y ejemplo, no sé, gachai, yo le había cobrado 100 pesos, gachai, por ejemplo, 100 pesos, pero ella me pagó 150, gachai, y yo me dijo, no, me dijo, no, obviamente que el valor de ahora, de ese tiempo, es totalmente distinto, de lo que yo cobré ahora, y, y mi esposa, asustada, en el piso de abajo, gachai, mandándome mensajes, gachai, mi amor, cómo está, y yo, o no, gachai, cómo está usted, gachai, tranquilo, y todo el tema, gachai, o sea, bueno, pase lo que pase, gachai, yo voy a estar con usted, es como si tú eras en forma terminal, gachai, así, así, más, después yo dije, no, no fue bien, no fue bien, ya, vamos a tomar una birra, y bueno, esa plata se partió en una cena, después, esa misma, esa misma noche, después, nos fuimos a comer, y todo, nos fuimos a celebrar, y bueno, y ahí, y ahí fue como nuestra, el primer cuadro oficial, y, y lo recuerdo con mucho cariño, pero, el otro, el otro retrato, el primero, bueno, se me perdió el dibujo, pero tengo la foto, yo le saco una foto, y esa foto, yo la guardo con muchísimo cariño, la tengo así, pero, ahí puesta, así puesta, o sea, de hecho, creo que la tengo en el Instagram, muy abajo, y le agradezco muchísimo a ese dibujo, porque ese fue el puntapié inicial, yo creo que, a nosotros los artistas, especialmente a los pintores, la frustración está, de algo que está, de algo que está constante, de frustración, si no es de tercero, es de uno mismo, es la duda, si no es del cliente, etcétera, etcétera, pero tiene que estar, ahora, como consejo a los nuevos, si me permite dar un consejo a los nuevos, la frustración, tú la tienes que usar de dos formas, hay dos opciones para usar la frustración, la frustración siempre se determina por una palabra, el no, el no, ya sea que te lo vas a decir tú, o te lo van a decir terceros, siempre va a haber alguien que te va a decir un no, por cualquier cosa, tú escoges, y tú ves si lo usas como un freno, o si lo utilizas como un impulso, yo decidí tomarlo como un impulso, y ahora, y ahora vivo esto. Sí, total, excelente, me encanta, me encanta esa actitud, y sobre todo, gracias por ese consejo, yo creo que nos sirve, mira, a todos, a todos nos sirve, mira, artistas, y de hecho, en nuestra vida profesional, y la mayoría de la vida, porque siempre estamos, diariamente, estamos luchando, mira, si no es con nosotros mismos, es con el entorno, mira, eso es una lucha como constante, y justamente ahí está la clave, en cómo manejas ese tema, o sea, cómo, si permites que te paralice, o que te impulse, o sea, yo creo que ahí está, y mira esa anécdota, yo creo que, bueno, ese fue tu catapunta, hacia ti mismo, hacia de que si eras, capaz de que si lograrlo, y de que si tenías como un mundo, por delante, que no había techo, para lograrlo. Sí, y después de ahí, hacia adelante, buscar desafíos, eso es sumamente importante, no quedarse en la comodidad, si yo solamente, me empiezo a buscar, en la comodidad, en lo que yo puedo hacer, y no fijarme, en lo más difícil, y en lo que quizás, chuta, no sé, no, no me va a salir bien, entonces, si no me va a salir bien, me voy a frustrar, no, nadie, entre más ambicioso sea el dibujo que tú quieras hacer, ya sea para un cliente o para ti, entre más ambicioso, mejor, es más, más hambre, mucho más, y, bueno, cuando son, cuando son pedidos para cliente, ahí no hay mucho que hacer, porque ahí tenés que hacer lo que tiene el cliente, pero cuando son pedidos míos para mí, o, o sea, pedidos míos, o sea, me refiero como para la tienda, para el local, y colgarlos para la venta, trato de que sea, 10% más difícil, que el retrato anterior, que la luz sea mucho más complicada, o un paisaje más difícil, o una mascota, que tenga el pareja más raro posible, y, o un desnudo a contraludo, y, eso, y, entre más difícil, mejor. Sí, total, y eso, de hecho, eso contribuye a tu crecimiento como persona, a tu crecimiento como artista, y que se va a ver reflejado en cada, en la siguiente pincelada, o sea, porque cada estudiante siempre va a ser mejor que el anterior, y es un crecimiento constante, es una mejora constante, en la cual vas persiguiendo, y justamente, en base a ese trabajo, a ese esfuerzo, a esa dedicación como tal, es que hoy día puedes pararte y decir, no, yo confío en mi trabajo, o sea, en esa confianza, es algo que has venido, has venido, y trabajas constantemente. Exacto. Sí, te lo digo porque a veces muchos artistas pudieran, tienden a pensar, de que ya, lo hacen la primera vez, o sea, hacen su primer dibujo, o su dibujo número, tanto, y como no les sale, simplemente lo dejan, porque creen que la confianza es algo como que, tú lo adquieres como cuando tú compras algo, y efectivamente, la confianza, no es un premio, que tengas que exigir, no es un dulce de un niño, por un crapel dicho, porque tú crees que lleva 120 cuadros, 20 dibujos, te tienes que tener una confianza, y eso, y eso, no, no, no es así, el, la confianza se gana con trabajo, con dedicación, con esfuerzo, con sacrificio, con dejar cosas de lado, con, hay que sacarse esa idea, en serio, yo, a mí, me molesta mucho la idea del artista boémico, del artista loco, del artista que cree que, anda vagando por el mundo, que anda acá, no sé, como que medio perdido, porque si no está drogado, está medio borracho, y es porque los artistas, me carga ese discurso, me patea la guata ese discurso, yo encuentro que los artistas, somos las personas más centradas que hay, porque somos los que retratamos, la humanidad, como es, con sus pros y sus contras, ya sea literatura, fotografía, cine, música, no sobran los pintores, los dibujantes, entonces, somos unas personas súper despiertas, y tenemos que ser despiertos, entonces, esa figura, ahora, no niego que hay, hay quienes te venden ese humo, pero es humo, eso es lo que te venden, nada más, es una ilusión, pero si tú quieres hacer una cosa bien hecha, tienes que trabajar, tienes que esforzarte, tienes que conocer tus materiales, tienes que descansar, tienes que dormir bien, tienes que alimentarte bien, es un trabajo, es como casi un deportista, y para mí la seguridad, y esa responsabilidad, empieza desde el momento, en el cual uno empieza, a pagar la deuda, y a poner un plan, un pan en tu mesa, con la venta de un cuadro, ese es el momento, donde tú marcas la línea, y dices, perfecto, yo puedo vivir con esto, bien, mal, poco, puede ser un complemento, pero te ayuda, ayuda, y, y uno, va generando otro, y otro va generando otro, y otro va generando otro, y todo, pero el cliente también va, va buscando esa responsabilidad, es como ir creando, una bola de nieve, claro, y hablando de otras cosas, así como, por ejemplo, cuando, puedes llegar a sentirte, como, que te falta creatividad, que te falta, que te estás como, trancado, que no te frustras ideas, no, no, siempre, siempre full creativo, a ver, hay dos, hay dos, hay dos tipos de, de pintorias, hay dos tipos de dibujantes, y esto más o menos, como que siempre hay que marcarlos, porque hay una gran diferencia, entre los dos, y se confunde entre los dos, están los creadores, y están los copiadores, ¿todan? Siempre, siempre, es así, los creadores, son los, generalmente son los ilustradores, son las personas que tienen la capacidad, de imaginar, un personaje, o una situación, de algo de fantasía, y lo pueden plasmar, en una imagen, o en una tela, esos son los creadores, los publicistas, los que hacen cómics, etcétera, etcétera, y los copiadores, somos nosotros, somos los clásicos, somos los que nos dedicamos a hacer retratos, desnudos, paisajes, estamos viendo algo, eso se llama un copiador, estamos viendo algo, alguna escena, y lo plasmamos en la tela, le podemos colocar más o menos elementos, pero siempre vamos a tener esa guía, ya, yo soy la parte de los copiadores, yo puedo hacer retratos, figuras humanas, desnudos, bodegones, etcétera, etcétera, diferentes técnicas y todo, le puedo colocar más o menos productos, pero, ahí más o menos soy yo, y el tema de la creatividad, a mí me lo preguntan muchísimo, el tema de la creatividad te la da a tu entorno, tu entorno, es cosa de salir a la calle, caché, para ver la naturaleza, para encontrar creatividad en todos lados, para encontrar colores a todos lados, si yo voy al patio de mi casa, y encuentro una flor, le saco una foto, ejemplo, no sé, a las 3 de la tarde, y va a tener una luz, si voy a las 10 de la mañana, va a tener otra luz, si va a las 7 de la tarde, va a tener otra luz, entonces, esos son distintos tipos de creatividad, y aparte de eso, que como tú lo agarras, cuando tu ojo lo agarras, y después como tu ojo y tu cabeza interpretas a luz, y cuando tú empiezas a trabajar en los colores, las manchas, las mezclas, etcétera, etcétera, y te va a mostrar otra luz totalmente distinta, creatividad no tienes por dónde, hay, hay creatividad por todos lados, en una cosa hay que salir a buscarla, siempre basta, yo digo a veces, no sé, a ver, no sé, hay veces por ejemplo, a las cuales llegan y dicen, no, es que no sé qué dibujar, ¿a dónde estáis? No, estoy en mi casa, ya mira, ya sácate los zapatos, sácate los calcetines, y dibujate los pies, en distintas posiciones, y listo, y listo, y ahí tenéis una creatividad, aparte que los pies tienen una forma muy rara, ¿cachai? Entonces, hazlo, con nosotros no se dibuja, hay, de todo, o sea, yo no encuentro una persona que, que ella me dice, no, mira, sé qué, yo no sé qué dibujar, si no ha dibujado hasta cada rincón y cuchara en su casa, de todo posible, ¿cachai? Desde la luz, en la sombra, ¿cachai? Y la cuchara, por ejemplo, si la dibujaste así, la tenéis que dibujar al otro lado, después así, después arriba, después hacia abajo, ver el estudio de las luces, las sombras, cómo se quebra la luz, cómo se onda, todo eso es una forma de entender el dibujo, no es solamente llegar a agarrar un lápiz mina y colocarlo en un papel, hay que entender por qué él lo está haciendo, y cuando tú entiendes eso, se te va a abrir un mundo así, total. Total, te entiendo perfecto, perfecto, te entiendo, de que sí, el principal trabajo está en uno mismo, en trabajarse uno mismo, cuando tú trabajas en ti, trabajas en tu, mira, en tu conocimiento, en tu personaje, el mundo ya es diferente, todo es desde otra óptica, ves muchísimas alternativas, que antes no estaban allí, aunque que siempre, si yo lo tomara ejemplos, si yo lo tomara como una empresa, Milton y mi empresa. Ya, total, 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 no sé, y de hecho, yo creo que ese es el enfoque que le das allá, si bien es cierto que, al principio, no persigues, transacciones, sino que, ¿cómo, perdón? ¿me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Al principio, cuando hablabas, hace, de que tú no vendías cuadros, ni vendías retratos, sino que vendías una experiencia, entonces, yo creo que está totalmente la clave del éxito, de cualquier negocio, de cualquier emprendedor, y de especial del artista, en estos tiempos, digamos, como estos tiempos modernos, en estos tiempos demasiado tecnológicos. Exacto. A ver, por ejemplo, cuando yo estaba a charla, cuando yo estaba a taller, y todo lo demás, y a veces clase, yo les decía al tiro a los alumnos, la tecnología es un monstruo que tú ya no le vayas a ganar. La tecnología es un monstruo que pasó por encima, y tú no puedes ir a correr con él, es imposible, no lo vas a poder hacer, ya no ya, ya, no estamos en la época medieval, ¿cachai? No estamos en la época antigua, no vas a llegar a ser, no, nada, olvídate de eso. Por el tercio del tercio del tercio del tercio, lo que yo le compro al cliente, el cliente puede agarrar esa misma foto que me están cargando, imprimirla en Kodak, en Full HD, 4K, y después la puede mandar a imprimir, encontrar mejor, casi en marco, ¿cachai? Y te va a quedar espectacular. Por la mitad de la mitad de la mitad de lo que yo le voy a cobrar. Pero ¿cuál es la diferencia? Que mi trabajo, uno, es hecho a mano, y dos, hay, el primer filtro soy yo, el segundo soy yo, el tercero soy yo, y la última pared final soy yo. Y, ahí hay un trabajo que tiene que ser muy autocrítico también. Y hacerlo, no sé, por ejemplo, no sé, yo estaba trabajando desde las 10 de la mañana, hasta las 4 de la mañana, del otro día, completo, en un trabajo, que lo tengo que entregar al otro día, y me voy a dormir, después, por ejemplo, o no sé, o me voy a fumar un cigarro, ¿cachai? y después vuelvo, me hago un café a las 3 de la mañana, y vuelvo, y a las 2 minutos después digo, chuta, no me gusta el trabajo, y lo rompo, listo, chao, y empiezo de nuevo, y empiezo, aunque me haya demorado todo, aunque me haya demorado 2, 3, 4, una semana completa, no, eso a mí no me importa, me importa que el cliente, lo que reciba, sea único. Sí, total, total, yo creo que ahí está la clave del éxito, ahí está la clave de la confianza, de hecho, al principio, lograr ese, del cliente, yo creo que ese es tu mayor premio, tu mayor regalo, cuando el cliente mira, mira lo que le estás entregando, y se queda así como que sin palabras, ya con eso te sientes, es complacido con lo que has realizado. Sí, igual que, por ejemplo, yo tengo colegas, por ejemplo, que graban, que graban en el momento, no sé, por del llanto, por ejemplo, cuando se lo entregan, y después lo suben a sus redes sociales, ay, gracias cliente, y todo, yo le escribo por internet, yo le digo, colega, eso no se hace, eso es un momento íntimo, eso es un momento íntimo, que el cliente te está entregando, no lo exigas, o sea, si yo hiciera eso, o sea, yo tendría un corintellado en mi Instagram, pero no lo hago, porque no es necesario, esos momentos, uno, uno, uno tiene una responsabilidad, cuando el cliente te contrata, el dibujo deja ser tuyo, y desde ese momento, tú ya no te puedes apegar con el trabajo, y no estás desapego, ay, ya era opción, caché, ay, ya no, es que, es que me cuesta vender, es que yo no lo puedo vender, no, para nada, yo soy el dibujante más, que adora más el dinero que existe en el mundo, pero, ¿cómo se va? pero, a lo que me refiero, que, hay que tener un respeto con el cliente, si al final, el cliente, igual pasa a ser tu jefe, y, pero no mi dueño, y ese es el tema, no, en serio, yo soy mucho más pesado con los clientes, que con mis mismos alumnos, y yo con mis alumnos, soy pesadísimo, en serio, y, es que, eh, a ver, yo tuve una gran falla, y, de, de medir a mi alumno, con la misma vara con la cual yo me mido, y, claro, y eso fue una gran falla que yo tuve, fue un gran error, fue la primera vez que yo di clase, entonces, no, me salió todo mal ahí, ahora, igual, cuando yo empiezo a dar clases, ahora ya estoy dando, cuando comencé hace dos días atrás con una niña, o sea, con una señora, que, me dijo, bueno, fue para ir para la tienda, y me dijo, dame, y yo, no, 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 dame, 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 y al final me insistió un montón así, ya muchísimo, y al final dije, ya, bueno, ya, así que le estoy dando clases de dibujo, y, y, entonces, claro, igual, ya, ya bajé, ya agaché, como con la revolución, es mucho más, estoy mucho más tranquilo, y todo, así que, sí, sí, estoy mucho más tranquilo, sí, sí, me posé igual, sí, me posé igual, también, me caché, igual, con que Macarra, y me dice, ay, me dice, igual, no sé, eres muy mañoso, me dice, y todo, bájale la revolución, y me dice, porque están aprendiendo, ¿no? Ah, ya, ok, me ha sido buenísimo, ya mira, y ya que tocaste el plan, el tema digital, el tema de la tecnología, ¿cómo miras el punto de que el artista tiene que también prepararse en este ámbito, de que ahorita prácticamente todo es digital, desde el punto de vista de cómo darte a conocer, de tener tus redes sociales, de, mira, de ser posible una página web, o sea, todo lo que implica presencia digital, y que prácticamente cuando comenzamos, tenemos que hacerlo nosotros mismos, porque, o sea, nosotros somos el cartero, el que limpia, el administrador, es prácticamente el que hace. ¿Ya? Entonces, eso funciona en muchos nichos, o sea, muchos nichos de mercado. ¿Cómo lo ves relacionado con el artista? ¿Crees que aplique? ¿Crees que no aplique? ¿Cómo lo ves esa relación, digamos que entre el marketing y el arte? Bueno, hablo absolutamente por mí, yo no puedo hablar por los artistas. Ya. Pero yo me encuentro análogo en un mundo digital. Yo soy bien torpe para el tema digital. Y soy, soy como bien a la antigua, ¿ok? Yo utilizo mis redes sociales, los que pueden ver mis redes sociales, generalmente, el 95% solamente muestro mi dibujo, solamente hecho a mano, nada digital. Pero yo, yo no busco el cliente digital por las redes sociales. O sea, me refiero al cliente por las redes sociales. Y francamente, muy poco. No, no es lo mío. Y mi cliente es el más referido. Ya. Me explico, el cliente de las redes sociales es preguntón. Ya. Es extremadamente preguntón. Y yo a las tres preguntas, ya listo, ya no te contesto más. Entonces, es como, es para dar a conocer mi trabajo. Ya. Es como para poder ampliar mucho más el apoyo y todo lo demás, con este, como con este medio, que es un medio gigante en el cual hay, ¿no es cierto? Que es el medio digital, que nos sirve a todo. Si en ese sentido, nos sirve, nos sirve como tema de difusión, nos sirve, pero no busco tanto el cliente de, a través de las redes sociales. O sea, tengo Twitter, ¿cachai? Por ejemplo, tengo las páginas en Facebook, Instagram, tengo algunos grupos de arte, en el cual estoy en WhatsApp. Pero, el cliente referido, es el mío, el 100%. El que está viendo, ya sea, el dibujo, el retrato desde la misma tienda, o el que va a la casa de un amigo, de un familiar, y un retrato, un cuadro mío, un paisaje mío. ¿Por qué? Porque lo está viendo, lo está viendo en vivo, nos lo está viendo a través de una pantalla, y la pantalla es mentirosa. Y más, más cuando tú tienes una aplicación, ejemplo, Instagram, que es una aplicación donde puedes tener 40.000 filtros, que francamente después ni siquiera sabes si es que es realidad o no. Entonces, mi trabajo, tiene que, el que los ve, en vivo y en persona, ejemplo, el que está en una casa, y está viendo el trabajo, de frente, sabe, si me llama después, sabe, sabe el resultado que va a obtener. No, 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 no hay un filtro, no hay una mentira, nada. Cuando ve un retrato, sabe el retrato, sabe, sabe que si va a encargar un retrato, ese va a ser el resultado. Entonces, cuando me llama el cliente, llega y me dice, mira, ¿sabes qué? Estuve en la casa de Pedrito Juan, y vi un retrato tuyo, y te quiero encargar. Y listo, y me mando una foto, me mando un depósito, y chao, y no me pregunta nada más. En cambio, el cliente de redes sociales, no, pues todo es distinto. Oye, y esto, pero cuánto es, pero esto, pero cuáles son las mismas, pero cuánto es. Entonces, yo tengo una planilla, que la mando, a los clientes, cuando me preguntan eso, por redes sociales, y yo le digo, ya mira, yo te voy a enviar una planilla, con los valores, con las medidas, y todos los formatos que yo trabajo. Plum. Y en esa planilla, se resumen todas las preguntas. Entonces, mucho más fácil, listo, ya, chao, pum, ya está. Y hay que lo vean, que lo revisen y todo. Entonces, claro, es mucho más fácil. O, por ejemplo, el cliente que va a la tienda, como es una boutique, como es una boutique de ropa de dama, y aparte, galería, claro, lo ven ahí mismo, o sea, están viendo prendas de ropa, y al mismo tiempo, en las paredes, están viendo distintos tipos de cuadros, y distintos tipos de técnicas, desde acuarelas, las partes del dibujo, carbón, carboncillo, acrílico, acuarela. Entonces, ahí mismo, reflejado en tinta china, así que, es más fácil. O me pongo a retratar afuera, afuera en la calle, me pongo a hacer retratos afuera, en vivo, a pintar, que también es espectacular. Igual me gusta muchísimo eso. Es el tema de la mirada, cuando pasa el cliente y todo, cuando llega, entonces pasan para el lado, y empiezan a sacar fotos. Llama muchísimo la atención, ver como alguien, con un simple papel y lápiz, por llamarlo de alguna forma, puede hacer... ¡Eso es muy! O sea, literal, y de hecho, recuerdo cuando estuve allí, en tu galería, en tu tienda, que yo dije, ya, y esta impresión, ¿recuerdas? cuando la que estaba allí, y tenía una impresión, he hecho a la pichot, Dios, o sea, de tan perfecto, que se veía, que yo decía yo, y este fue impreso, yo así, en mis ideas, para que veas el detalle, o sea, cada milésima de, del espacio, cómo fue tan bien, tan bien realizado. Muchas gracias. Definitivamente. Muchísimas gracias. Tengo que decir, que sí, cuando vemos la obra en físico, sí, de otro nivel, y por cierto, que hay pendiente en ir, y así que, en esta semana, le daré una huerta por allá, porque de verdad, me encantó mucho la impresión, que yo vi, la impresión. Sí, no, bueno, igual, también hay muchísimo, hay muchísimo trabajo más, de hecho, acá también tengo algunos, por si quieres, te lo pueden mostrar, ando ahí, todo preparado. Y hablando de eso, ya que me hiciste recordar, que justamente, una de las cosas, que más me llamó la atención, era el tema, de la diversificación de ingresos, es decir, cómo, tenés tu arte, objetos, en diferentes presentaciones, háblanos un poco de eso, cómo surge esa idea, o cómo surge llevarla, y pues, muchos artistas, todavía se centran en que, en la obra original, en la obra original, y no se dan cuenta, de que hay un abanico, de oportunidades, que hay un abanico, de que hay un abanico, de que hay un abanico, a ver, sí, ahí hay dos cosas, una, en cómo se aprovecha, el tema de la tecnología, volviendo a la pregunta anterior, que después me fui como con la tangente, claro, o sea, por ejemplo, alguna acuarela, y algunos trabajos míos, por ejemplo, yo los tengo en imanes, impresos en imanes, o sea, yo les hago una foto, y después los mandé a hacer imanes, por ejemplo, como para el refrigerador, o también los tengo en tases, que no tengo ninguna acá tampoco, pero bueno, están cordialmente invitados, vayan a Boutique Emily, ¿no es cierto?, ahí en calle Penco, 125 Penco, la mejor comuna de Chile, y, ching ching, aprovechando, y, y bueno, y también en unas tazas, ¿no es cierto?, sobre, son algunas acuarelas mías, obvio, que también las puse ahí, que, y bueno, y ahí dicen, ¿no es cierto?, recuerdos de esta comuna, del año, ¿no es cierto?, 2023, y después una cintita, ¿cachai?, como con un papelito, con mis redes sociales, que sea armónicamente bello, eso es una cosa, así yo puedo diversificar mi trabajo, mostrar mi trabajo maya, pero lo que yo no hago, es, por ejemplo, vender una, ejemplo, no sé, un paisaje, ¿ok?, una acuarela, y después esa yo la copio, y le coloco, por ejemplo, uno de cien, allá, series, exacto, hacer serie a dos, eso es lo que yo no hago, ¿por qué?, porque el cliente, cuando se lleva un paisaje mío, cuando se lleva una obra mía, el cliente se lo está llevando, porque es único, porque el cliente sabe, que no va a encontrar ningún otro, el cliente, el único, que hay, y que existe, va a ser el que se va a llevar ese cliente, y a mí me ha pasado muchísimo, me han llamado clientes, que me han dicho, oye, esa está súper buena, y todo, ¿cachai?, la quiero, no, lo siento, pero ya está vendida, hazme otra la misma, no, no te la voy a hacer la misma, porque ya lo hice, si tú quieres, vaya usted, se para, en esa misma parte donde está, y le saca la foto, y yo se la hago, entonces, creo que pasa que, obviamente, que la luz es distinta, la cámara, capaz que del cliente, va a ser distinta, capaz que pase justo una nube, por ahí entre medio, en la cual rompa la luz, y ya, no va a ser la misma imagen, pero, sacarle dos fotos la misma, o dos copias la misma, eso es lo que yo no hago, porque el cliente, cuando tiene algo en mi casa, sabe que solamente va a ser uno, y va a ser lo que tiene el cliente, ninguna más, es muy distinto, a hacer la otra, por ejemplo, en una taza, porque no es comparable, el cuadro original, con una taza, no hay por dónde, entonces, claro, eso es lo que hago, y bueno, y ahora, después, más adelante, queremos, hacer, hacer todo un, tratar de tener un espacio, en el local, fijo, y, ahí poder tener cosas, ya, mucho más, no es cierto, como más, como más predispuestas, solamente para eso, quizá, no sé, ahí, ahí trataremos de ver, porque estamos, bueno, estoy trabajando con, con una persona, que ya es la que hace, todo el tema de las tazas, y, así que, ahí, ahí estamos, ahí estamos viendo, diversificando, desde Llavero, ya conversado con ella, la idea de poder ver, de Ustensio Llavero, y muchísimas cosas, así que, bien, 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 súper contento con eso, da poco, da poco. Estoy seguro que te va a ir súper bien, porque estás súper centrado, y estás claro en el objetivo, en qué es lo que quieres lograr, y, mira, se nos ha ido súper, súper rápido el tiempo, ya, sí, mira, ha sido sumamente agradable, conversar contigo, definitivamente, ver, tanto talento, de los judíos, eso me encanta, porque, justamente, uno de mí, del proyecto como tal, que nace, es precisamente, es dar a conocer ese talento, o sea, ayudar a los artistas, a que tienen que darse a conocer, entre más, más personas te conocen, mayor probabilidad, vas a tener de, de éxito, de que la gente, conseguir personas, que estén interesadas, en tu trabajo, y sobre todo, conocer, porque yo creo que el conocimiento, eh, nos hace libres, definitivamente, nos hace libres, el de, el de conocer, qué es lo que podemos hacer, la variedad de, como tú dices, mira, estás haciendo llavero, estás haciendo tazas, hay muchos artistas, que ya están haciendo, mira, agendas, y a la vez, también vendiendo sus obras originales, y eso es, es porque, lo están haciendo, lo están haciendo, es porque se puede. Sí, seamos francos, si uno tiene una galería, un espacio, o algo, para poder vender sus cuadros, y uno espera que vayan, que vayan clientes, todos los días, a comprarte un cuadro original, una obra original, es demasiado utópico, no ocurre eso, al menos acá no, entonces, si yo me, si yo me pongo a pensar, que va a llegar, un cliente, a entrar al local, y me va a decir, hola Milton, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, dame ese cuadro, no, no ocurre hacer las cosas, entonces, uno también se tiene que, anteponer ante eso, y darle más opciones, quizá darle opciones, más económicas, como los tazones, como los imanes, como ciertas cositas, más y todo, que no dejan de ser, ya, es del mismo trabajo, es mi trabajo, y de hecho, eso es lo que está ahí, solamente lo tengo yo, o sea, no lo va a encontrar, en ningún otro lado, y, y claro, y bueno, y así también, el mismo tema de los cuadros, hacer de distintos tipos, de distintos tamaños, desde dos metros, un metro, por ejemplo, hasta, diez centímetros, entonces, distintos precios, distintos valores, para distintos tipos de clientes. Sí, total, total, y con tu mismo conocimiento, con tu mismo talento, con tu misma pasión, y es lo que hace que, que un artista hoy pueda vivir de suerte. Bueno, Mario, ha sido buenísimo, me encantó conocer tu experiencia, y todo lo que nos puedas compartir, y me gustaría, que para finalizar, nos compartieras, mira, tus recomendaciones, en especial, para aquellos artistas, que todavía no se han atrevido, a dar ese gran paso, o sea, ese paso de, de empezar a trabajar, en su confianza, empezar a trabajar, en darse a conocer, y sobre todo, empezar a darse cuenta, de lo que, todo lo que pueden hacer, con su arte. ¿Qué tú les recomendarías a esas personas? Independientemente, hay muchos que tienen, es decir, que no son tan nuevos, en este tema del arte. Chuta, a ver, recomendaciones, yo soy difícil para conseguir, o sea, para seguir mis mismas recomendaciones, entonces, darle a otro, más complicado, pero bueno, confianza, en serio, que se tengan mucha confianza, que, no tengan miedo a la frustración, que la frustración va a estar, va a estar siempre, siempre va a estar ahí, hay que hacerse amiga a la frustración, abrazarla, y decirle, vamos, acompáñame, vamos con estos puntos, y, ojalá tener la fortuna, que, que tuve yo, de poder tener una esposa al lado, que me acompañen todas, y ha sido, mi, mi pilar fundamental, el paso número uno, antes de ser dibujante, búsquense una esposa que lo siga, ese es el primer paso, ese es, sí, esa es la primera recomendación, y después dibujar, harto trabajo, harto trabajo, harto trabajo, dedicación, dedicación, seriedad, y mucho compromiso, si tienen alguna duda, si los puedo ayudar, no se preocupen, de manera gratuita, me inscriben por interno, y es lo que yo los puedo ayudar, y todo lo demás, si quieren visitar la tienda, vayan a verla, yo estoy ahí, a partir de las cinco y media, seis de la tarde, hasta las nueve, nueve y media de la noche, aproximado. Listo, no sé, sobre todo sí, listas en la clave. Muchas confianzas, mucha confianza, y trabajo, mucho trabajo, trabajo, trabajo. Total, total, mira, que gracias, mira, para no dar consejos, no dar recomendaciones, súper bien, ya, un siete. Bueno, mira, que súper rico, haber conversado contigo, haber, ir a conocer tu experiencia, y sobre todo, esa, esa confianza, que, aunque no lo creas, es, se contagia, esa energía se contagia, y se transmite, así que yo creo que ese es el objetivo, motivar a todos aquellos artistas, de que vean que sí es posible, que cuando un artista lo está logrando, no es suerte, no es que le fue bien, no es que tuvo pitutos, llámese en Chile pitutos, llámese en otros lados como contactos, ya, sino que justamente, a través del trabajo, trabajo duro, dedicación, esfuerzo, y sobre todo, estar allí constante, porque nada te llega de la noche a la mañana, todo es, todo es dedicación, así que mira, gracias, gracias por tu tiempo, gracias por tu experiencia, y sobre todo, gracias por mantenerte así, y por darle, prioridad al arte en tu vida, gracias a tu esposa, que me ayudó a que estuvieses allí, y que juntos estén, buenísimo, y que juntos estén como contribuyendo al, al mundo con tu arte, porque tú lo dijiste, de hecho, lo dijiste al principio, que es todo lo que tiene que ver, de, que mueva el mundo, el arte, tú, a quien le duela, digan lo que digan, y aunque esté, en las categorías de cosas, no es de primera necesidad, pero definitivamente, el arte es lo que mueva el mundo, el arte, las emociones, todo eso es lo que nos conlleva, lo que nos ayuda, a mantenernos como estamos, y mira, tenemos un comentario, súper, súper, de Jaime, Jaime Escortor, que está en Colombia, estuve conversando con él hace rato, dice, felicidades y mucho éxito, la disciplina y el talento, nos llevan a espacios inimaginables, totalmente, no es eso. Sí, bueno, aprovecho, sí, aprovecho de despedirme, ¿no es cierto?, antes de que se corte, bueno, yo también realizo un programa de entrevista, que son todos los viernes, y bueno, aprovecho de lanzarnos, ¿no es cierto?, este viernes estamos con Romina Tolosa, una acuaretista espectacular, a las nueve de la noche, a las veintiuna horas, y por mi Instagram, así que bueno, están todos invitados, ¿no es cierto?, a poder tener una entrevista bonita, y espero a ti también tenerte, ¿no es cierto?, y así sería una vuelta de mano, en la cual yo te pueda entrevistar a ti también. Listo, buenísimo, sí, entonces déjame ayudarle un poco, es a las veintiún horas de Chile, Argentina. Ahí está, justo, justo, justo ahí está, está ahí, ¿cómo se llama?, ahí, ahí le dio, así que, bueno, ahí voy a estar con, eh, Rotorosa, ¿no es cierto?, ahí vamos a estar, eh, feliz este viernes, a las veintiuna horas, vamos a estar conversando con esta espectacular acuarelista chilena. Sí, listo, y para ayudarte en Colombia, a las diecisiete horas, diecisiete, no, nueve, perdón, a las siete de la tarde, diecinueve horas de Colombia, Perú, Ecuador, veintiuna de Chile, Argentina, se recuerda, se recuerda que estamos como nacionalizados, y fue en todas las horarias, el mejor, el mejor de los éxitos, y espero, bueno, acompañarte por allá, y sí, ideal, te espero cuando quieras, te espero cuando quieras, el tema de apoyo, de apoyo, darnos a conocer, mucho éxito en tu camino, y gracias, gracias, por tu tiempo, y por haber estado aquí, en mi espacio, feliz noche, y gracias a ti, así que bueno, feliz noche, Milton, gracias, 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 feliz noche para todos.